Las personas pasan a su lado, unas le obsequian monedas y otras una mirada. Nadie sabe que la joven del céntrico callejón de la Bordadora es Saraí Sarmiento de Loyo, violinista de la Orquesta Sinfónica Juvenil, reconocida a nivel nacional e internacional. El angosto callejón conformado por centenarios edificios de cantera rosada, adaptados para albergar giros comerciales, es el escenario donde dos veces por semana se presenta la violinista de 21 años. A los 15 años comenzó a tocar el violín y fue hasta que perteneció a la Orquesta de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que ha dado conciertos en diversas partes de México, así como en Cuba durante un programa internacional en el 2015. Alguna gente pasa sin siquiera mirarla, otras se detienen a escucharla y algunas más le dejan monedas. No es mucho lo que le dan, pero emplea el dinero en el costoso mantenimiento del violín. La joven zacatecana tiene un talento especial para la música, un carisma que la hace única y una voluntad que la llevará a los grandes escenarios del mundo. Con información e imágenes de María Jesús Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.